Hola mis queridas amigas, bienvenida a tu canal. En esta ocasión tenemos a Twindoo hermosos y muy espectaculares, además de ser muy modernos. Así que quédate hasta el final del video y disfrutes junto a nosotras esta gran variedad de ideas. En esta ocasión tenemos este hermoso vestidito con su panty, su mini falda y le agregamos unos tirantes y en medio las pecheras de color blanco y en los costados de los tirantes también le agregamos esta tela de color blanco para hacer esas mangas acampanadas. Se ve súper coqueta con esta tela de lunares que siempre se ve bien para los atuendos de unas pequeñas. Así que mis queridas amigas, si quieres ver el tutorial, el paso a paso que es súper sencillo y te encantará te invito a serte miembro de nuestro canal aquí debajo en el botón unirte. También hay un grupo de whatsapp donde subimos videos semanalmente súper gratis así que espero que lo puedas disfrutar haciéndote miembro de nuestro grupo de whatsapp. El siguiente conjunto, miren cómo es una blusa con estas letras de un costado. La blusa es muy sencilla pero estas letras hacen que se vea muy original. Y en nuestro canal nosotros podemos mostrarte el tutorial, el paso a paso de cómo realizar estas letras y tu diseño se vea muy original. Lo combinamos con una mini falda donde agregamos una tela de estrellas transparente por encima para darle ese toque delicado. Este diseño es estilo japonés y miren cómo nosotros podemos utilizar esta tela de rosa pálido para realizar la parte de la blusa, donde le agregamos un lazo a la parte del cuello y las mangas tienen la parte de la tres cuartas, tiene ese plice, lo cual queda acampanado y se ve bastante elegante. Utilizamos una mini falda con plices de tablones con un estampado de telas de cuadro. Acá tenemos el mismo diseño pero en esta ocasión de verde oliva que se ve genial. Este vestidito siempre llama muchísimo la atención, es de color rojo y miren cómo hicimos la pechera en V sobreponiendo una tela sobre otra. La parte de la falda lo hicimos en capas utilizando tul de color rojo y agregándole un vía grueso con la misma tela que utilizamos en la pechera. Miren lo hermoso que se ve y te parecerá increíble pero es muy muy fácil de hacer. Y lo puedes realizar de diferentes colores para enamorar a tus clientes. Otro diseño que también se ve muy elegante y muy atractivo es este, donde utilizamos una tela de lentehuelas o puedes utilizar también una tela escarchada para la parte de la pechera. Y los detalles, utilizas tul en esta ocasión de color amarillo. Pero puedes utilizar diferentes colores, lo cual hará que llame la atención de tus clientes y ellos escojan el color que más les guste. En esta ocasión tenemos este vestidito súper sencillo para que nuestras principiantes también tengan la oportunidad de ganar dinero con su manualidad. En esta ocasión tenemos un estampado muy colorido y divertido, perfecto para una princesa. En la parte de las manos utilizamos este bie de pomponcito que siempre queda bien y se ve espectacular el atuendo en una pequeña. Acá tenemos un conjunto con un estilo de muñequito de estilo kawaii que se ve tan tierno. La parte del jogger es de un estampado bastante llamativo y colorido. Y miren todos los accesorios que le agregamos para que se vea mucho más atractivo. Acá tenemos esta hermosa nena donde utilizamos una tela de rayas de diferentes colores pálidos para la parte de la pechera. Y miren cómo usamos esta tela de color azul para la parte de la minifalda donde agregamos pequeños furos de helados y detalles que hacen que se vea mucho más atractivo. Con muchos accesorios que hacen que la nena se vea súper hermosa. En esta ocasión tenemos esta hermosa batica con su panty para una nena. Y miren cómo nosotros podemos utilizar esta tela de blonda para colocárselo a lo largo de la pechera. Utilizamos zapaticos, todos los accesorios para que se vea súper coqueto este diseño. Este vestido utilizamos dos colores muy llamativos y miren cómo se ve tan atractivo. Utilizamos una tela de color azul y una tela de color frucia para hacer este vestido con elástico en el cuello. Y agregamos accesorios de color amarillo. En esta ocasión tenemos este diseño donde lo rústico y lo delicado y elegante se unen. La parte de la blusa utilizamos una tela de jeans para hacer esta manga sisa, cuello redondo y voladitos en la parte delantera. La falda utilizamos una tela de blonda lo cual se ve súper elegante y delicado. ¿Verdad que se ve bien? Me encantaría tener tu opinión aquí en la cajita de los comentarios. Como lo había mencionado anteriormente, las telas de lunares siempre se ven bien en los atuendos de los pequeños. Miren cómo nosotros podemos utilizar para hacer este vestido. Y para resaltar el lunar color rojo utilizamos una cinta para colocarle el orillo de la falda en el torso y también en el gorrito. Espero que te haya gustado esta colección. Utilices todos los accesorios para que sea mucho más atractivo tu emprendimiento y puedas suscribirte a nuestro canal. Hasta un próximo video.